Rotundo éxito de participación en la segunda batalla de bandas infantil que tuvo lugar el sábado organizada por Rock Factory y el colectivo Música en el Cole. Fueron un total de 46 bandas y la verdad es que las gradas del Auditorio del Boulevard estaban repletas de un público entregado. Sorprendente como artistas tan jóvenes atesoran tanto talento, por ejemplo los Jim Moore. Del colegio Fuente Nueva y The Rock Factory que recibieron el premio a la mejor interpretación en inglés con The House of the Rising Sun y en español las reinas de la música del colegio Sarblanca por Devuélveme la vida. Hay aresodle o bowl de Hy jour de Vicente Nueva y The Rock Factory, el colegio El premio a la mejor banda fue para The Music Guardian del Colegio Fuente Nueva por la canción Shake It Off. El organizador Rafael Reyes se mostraba muy agradecido a todos después de un año que ha sido muy exigente. Quiero dar las gracias a los papis de los niños pequeños porque es bastante tarde y sabíamos que era muy tarde, pero por otro lado ha refrescado y estaban a gusto. Después quiero dar las gracias a toda la gente que ha venido hoy, a los papis, a los niños, han sido unos meses de ensayo súper duros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!